El reflejo de la pobreza en que nos encontramos, porque quien ordinariamente consume esto, no siempre, pero muchas veces no tiene otra opción. Y el asunto de la comida chatarra va con la educación. Me pregunto yo si nos han enseñado, nos han asumido los valores de una alimentación sana en la educación primaria, secundaria. Si tenemos campañas permanentes, no solo en contra de la comida chatarra, sino nos dan los elementos necesarios de la proteína, de las vitaminas y los carbohidratos necesarios. Entonces va uno con todo. Yo creo que es muy complicado emitir un juicio y descalificar de primera instancia la comida chatarra, porque va juntamente con la falta de ejercicio, va juntamente con otros elementos. A ver, díganme, yo camino en el campo, yo estoy en la tierra, visito las comunidades urbanas, suburbanas, como obispo he estado en muchos lugares. Y yo les preguntaría si todos tienen acceso al agua potable. Es la razón porque mucha gente tiene que tomar el refresco. Muchas veces, ya no digo la marca, pero los que tiene tantos cucharadas de azúcar y sí es cierto, pero ¿qué otra manera tienen de acceso al líquido? Los hábitos de hervir el agua y eso. Para esta temporada de lluvias, tu bienestar y el de tu familia son lo más importante. Atiende las siguientes recomendaciones. Identifica los refugios temporales, destapa y limpia desagües, poda ramas y árboles dañados con riesgo de caer. Protege tus cultivos, mejorando el sistema de drenaje de tu predio. Planea cómo trasladar a los más vulnerables en caso de evacuación. Prepara una mochila de emergencia. Tenga a la mano un radio portátil. Si no puedes evacuar a tu mascota, déjala en un sitio seguro y en alto. Mantente atento a la información de las autoridades. Prepararnos hoy reduce las consecuencias de un desastre mañana. Veracruz. Gobierno del Estado.